MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS Resuelve. Nos formulan cuatro preguntas. Observamos la pregunta uno. Más cuatro por menos doce. Son preguntas de multiplicación de números enteros. Para resolver, recordamos la ley de signos para la multiplicación. El punto significa multiplicación. Más por más es igual a más. Menos por menos es igual a más. Generalizamos. Al multiplicar signos iguales, más por más o menos por menos, el resultado siempre es más. Más por menos es igual a menos. Menos por más es igual a menos. Generalizamos. Al multiplicar signos diferentes, el resultado siempre es menos. Resolvemos la pregunta uno. Al multiplicar números enteros, primero se multiplican los signos, luego los números. Más cuatro por menos doce. Multiplicando signos, más por menos nos da menos. Cuatro por doce, cuarenta y ocho. El resultado, menos cuarenta y ocho. Pregunta dos. Menos ocho por más nueve. Multiplicando signos, menos por más nos da menos. Ocho por nueve, setenta y dos. El resultado, menos setenta y dos. Pregunta tres. Más cinco por más once. Multiplicamos signos, más por más nos da más. Cinco por once, cincuenta y cinco. El resultado, más cincuenta y cinco. Pregunta cuatro. Menos siete por menos nueve. Multiplicando signos, menos por menos nos da más. Siete por nueve, sesenta y tres. El resultado, más sesenta y tres. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte. ¡Gracias!